Música Muy buenas amigos como estan? Estamos acá en un nuevo video para el canal Y estamos en capítulo 9 De Naruto Ultimate Ninja Star 4 Torneo Les pedimos Amablemente a Hashirama A Shikadai Y vamos a Vamos a un nuevo torneo más Esos son los dos personas que desaparecen del torneo Debido a que ya estuvieron 3 capítulos seguidos O 2 Pero bueno Vamos a hacer un torneito básico Me olvidé de cambiar el idioma al juego Así que está en inglés Pero bueno, lo mismo Torneo Super difícil 8 jugadores Equipo Y torneo libre Bien Hoy tenemos Tenemos A Kyler B Chicos Hoy tenemos al señor Negrito Al señor Morenito Al señor No sé El que sabe luchar bien Tenemos al equipo de Kono Hamaru Que nos acompaña en este capítulo y en el final Y a Pain Si chicos Los 3 equipos modeados de la semana Vamos aleatorio A ver Hino Shikamaru Y Shoshi De la granja de la ninja Tenemos A Kabuto Y al señor Oshimaru A Han A Pu Y a Okata Chicos Va a estar brava la batalla Ginchiki Momoshiki Bahía, bahía Buen equipo Y tenemos A Kanguro A Saga Eh, perdón A Gaara Y a Temari De la primera parte Chicos Un gran torneo Se nos viene Último capítulo De la serie Despote Vamos a hacer Regresa Adoratorio Y nos toca Shikamaru En la primera Ronda Chicos Que bueno va a estar Bueno Vamos a arrancar Tenemos modo Shiki Contra Kono Hamaru Pu Contra Kanguro Pain Contra A Brochimaru Y Shikamaru Contra Mielerby En nuestro caso Nuestro jugador Es Kailerby Chicos Hoy nos toca El escenario De campo Antena Vamos al lío Chicos Primera ronda Estamos duros Vamos Adelante A ver A ver A ver Eh Creo que ahí El Kailerby Está medio Parece que se tomó Trifil de las de Gaara Porque la verdad Ni siquiera Está logrando algo Parece que le está ganando En velocidad Al equipo Contrario Ahí vamos Ahí vamos Ahí va Ahí va aumentando Su fuerza Parece que el Gaara Le está haciendo efecto Vamos al lío A ver A ver A ver Bueno 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 Shikamaru A ver Vos querés Acabarme así Yo te acabo De una manera Mucho más fácil Mira Ahí Pero lo mejor Es que para combos Encima Son muchos torneos De Naruto A Kailerby O sea Pero tener Dos en el mismo equipo Es como No sé Tener una Lua Akbar Vieron de De los De los De los De los Bueno Mejor no lo digo Nada Pero bueno Más o menos Es como tener Un modo explosivo Activado En este En este juego La verdad O sea Bueno Vamos a la segunda Ronda A ver que onda Yo creo que Bueno 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 No 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 Ole 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 Seguro que Se la comió bien Tyler V Vamos 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 a ser sinceros Chicos Yo Yo jugando A esto Soy un verdadero Oculto Ah Gracias Pero Eh Oso capítulo Ya O sea Piense en esto Estamos ya Capítulo 9 Pasamos Hace una temporada Con pedazos De batallas Con personajes Aratorios Una vez por semana Ocho semanas Ya llega Su bien Chicos Llegas Lamentablemente Queda muy poquito Bueno Bueno Me parece que El Viagra Ya le hizo efecto Y ahora está Atacando más lento A ver si podemos Subir un poco La velocidad Me parece que Incluso Me está dejando Sin chacra No puedo hacer nada No puedo Ni moverme A ver La sepulga Creo que está Media brava O Kyler Vise Tomó 3 kilos De Viara Y no se puede Mover Con 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 Despo No puedo No puedo Me gusta Hacer un poquito Más brava Y eso Es siempre Va a poner Un super Difícil A ver si Que anda bien Y anda mal Hacer todo De este juego Les digo Bueno Bueno Y es muy fácil A ver Si no le ganan Y yo No se que decir Bueno Y yo Lamento Decirte Que te llegó Tu momento A ver Vamos Vamos Ahí está Me gusta Esa actitud A ver A ver Bueno Ataque Invisible Chicos Parece que va a ser Explosión Ultra Ataque Dos Kyler V A la vez Ay 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 ¿A dónde está A dónde está RLKB A ver Dónde está Muy buena Muy buena La verdad Bueno El mejor Definitivo In the world O sea Kyler V Matando solamente A Choji Con un definitivo Doble Con dos Kyler V O sea Que carajo Chicos Conten Que acabo de pasar De ese Bueno En fin Vamos a la siguiente Ronda Segunda Ronda Chicos Vamos a ver Que nos toca Ya Yo vi que Para mí Ganó Pain Me parece Me parece Yo no voy a decir Que ganó Que no ganó Pero Para mí Ganó Vamos Vamos a hacer Si Ganó Pain Era sabido Y nos toca En la segunda Ronda Espero que ganéis Guano Jamaru Ahora Vamos a ir Entrando Desde la final A ver Ganó con No jamaru Yo creo que hoy Es el mejor día In the world Hoy está saliendo Todo bien Como la anterior vez Que no nos tocó El equipo que nos tocaba Ahora nos toca Pain Chicos Pain nos toca Toca Pain Como A ver A ver Esto es explosivo Chicos Esto va a explotar Todo el juego Va a sacar Se va a sacar Automáticamente No mentira Pero Ya se sabe Que por lo menos Que por lo menos No va a explotar El juego Pero si Es una batalla Muy explosiva Tenemos dos Fain Acá chicos Dos Fain Dos Dos Highler Y bueno Que demonios Estás cantando Bueno La pasa lanzando Jirra Tensei Pobrecito Pero Jirra Tensei No sirve Con calor Y la pan Él tiene A los 8 colas Metido adentro Piensen esto Y encima Si es doble Dos 8 colas Metido adentro Piensen Pain lo único Que puedo hacer Es sufrir El dolor Como él Lo sufre siempre A ver Está A un referencia A ese capítulo Del auto Que está mal animado Que en serio Les digo Va a tener Que sufrir El dolor Que va a seguir Sufriendo En su vida Pobrecito Piense en eso A ver Vaya Vaya La CPU Se está poniendo Brava Pero Lamento decirte Que vas a perder Como siempre Si en tu vida Has sido Con jugadores Online Ya saben Que siempre digo Que es una mierda Jugar con jugadores Online Porque son Muy spammer Muy asquerosos Jugando No se puede hacer Un torneo Con gente Yo ya les digo Se dice varios torneos Con varios Y son muy de rata O sea No No es que quiera ser malo Pero es así Chicos Prefiero que juegue En una CPU Hacer una batalla Limpia Fácil Sencilla Sin problemas Sin nada De otro mundo Me estás matando con jugadores Y sufrimos momentos Muy tóxicos Me estás matando O explicarle O sea No No hay explicación Vale La gente es de rata Y así es por lo que está Ya bueno Vamos a ver Creo que explota el fuego No No, no La verdad que no Aquí va a explotar Tenemos a los chocolate Ahí despierto Si hubiera sido doble Yo no sé qué haría A ver si me voy a cambiar Al otro que le vi Porque la verdad Me está haciendo Buah Ahí dice que Pain Se está poniendo bravo Y hoy no lo va a ganar Pain Les digo Bueno Ya casi está perdiendo Pain O sea Ole 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 No puede ser No puede ser No puede ser Se está poniendo muy brava La CPU O sea Quiere ganar toda cosa Me parece Pero No, no es así No es así Obviamente que no No va a ganar Excelente Y boom Explotó todo Ya está Chicos Ganó Ganó el señor Kenner B Trabaja con los musulmanes No, mentira Trabaja con la CIA También es mentira Es un genio O sea Yo les digo Bueno chicos Siguiente ronda Está medio bravo a la mano Pero Si vamos O sea Ganó Y la verdad Una vergüenza De mi parte Porque yo soy Los guardes Me mejor Ustedes saben Muy bien Esto Esto es épico Chicos Iba a ganar Conohamaru Kyler B Contra Conohamaru El equipo anterior Contra el equipo nuevo O sea Que épico va a ser esto Espero que no se crashe el juego Yo lo único que pido Que no se crashe No, muy bien Ahí va Kakashi Boruto Y el señor Conohamaru Contra dos Kyler B O sea Este equipo También se ilusió bastante En el capítulo anterior Pero Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Todos estamos sin chakra Básicamente Básicamente Los equipos Están sin chakra Pero Suelo atacar Mejor Sin chakra O sea Vamos al lío Lo siento Conohamaru Tenés un combo Solamente Pero Kyler B Tiene siete Ocho No sé Quince Cómodos Menos Bueno Ahí se quedó Buyo Por media hora Porque Conohamaru No puede lanzar Definitivo Pero Mentablemente La Cepo Hay que intentar Lanzar Definitivo Conohamaru O sea ¿Qué demonios Me estás contando? O sea ¿Qué demonios Me estás contando? Porque no puede No puede O sea Se queda Acabado Porque Conohamaru Al ser un mod Bueno Más que un mod Es un personaje No es jugable Lo que sí es jugable Pero pasa Que no se puede O sea Intentaban Ya casi Ya casi no le queda Nada de vida Y estamos Yo entiendo Pero lo siento Vas a tener que morir A ver ahora Llegó la final Chicos Ya está Doble El Ariad Un Wii O sea Como dice Kyler B Obvio Eso me gusta Ahí está Boom Explotó Y ganó Kyler B O sea Fue el mejor Torneo Interworld O sea Uno de los mejores Torneos Que habíamos hecho En toda la semana O sea La verdad Los mejorcitos Muy bien Ganó Kyler B Es el equipo Ganador De esta semana Y bueno Que más decir ¿No? Lo siento Por Konohamaru Lo siento Por Pain Pero bueno Así quedó La posición Primer puesto Kyler B Segundo Konohamaru Tercero Pain Cuarto Kanguro Quinto Shikamaru Sexto Orochimaru Séptimo Fu Y por último Bobo Shiki Que lamentablemente Intentaste algo Pero no pudiste Alguna vez me enfrenté Con el Creo No sé si fue El primer capítulo Pero Este equipo regresa A otro capítulo Anterior también Así que bueno Momoshiki Intentalo la próxima Bueno chicos Llegamos al final De este capítulo La semana que viene Capítulo final Y la próxima Semana Directo ¿Si? Directo Directo De Naruto De Injector 4 Torneos Emisión especial Chicos Vamos a traer Varios equipos Y vamos a hacer Tres torneos Consecutivos Que probablemente Dure una hora Una hora y media Así que Ya tenemos Planeado eso Recuerden que Tenía planeado Volver a subir Directos Así que Como digo Anteriormente Vamos a tener Directos Y no simplemente Vamos a subir Videos Agüita para el camino Chicos La verdad Instagram Tomando un poquito Tomando un poquito Agüita Va directo En fin Espero les haya gustado Denle like Compártalo Vamos a la siguiente Capítulo final La semana que viene Con un equipo especial Vamos a ver Que podemos traer Y bueno Llegamos al final De la primera temporada Así chicos Primero de la semana Que viene La final de temporada Y capítulo especial La otra semana El día viernes Así que Estamos ya Terminando la serie Terminando la primera temporada Que va a volver Recién El año que viene ¿Si? Y probablemente Cambiemos de plataforma Va a ser En PC ¿Si? Así que Nos despedimos En Playstation 4 también Porque bueno Ya saben Que sale Playstation 5 Es como One Serie X Pero Yo me tengo Que cambiar a PC Y así que Bueno Vamos a A cambiar El estereotipo Así que Probablemente Cuando grabemos La segunda temporada De esta serie De torneo Sea en PC Y no en Playstation 4 Como hago siempre Así que Bueno Vamos a despedir Este capítulo Después en otro video Hablaré sobre esto Y Para que les quede claro A todos Y nada más Nos vemos en la siguiente Hasta el próximo video Adiós